Oturno, nombre, medio y cuando queráis empezamos por aquí. ¿Qué tal, Mister Víctor López de Radio Galega? Decía Claudio Giraldés que no creía que ese partido fuese un entrenamiento, que era un partido de primera división más, pero hubo momentos que lo llevó a aparecer, parecía un partido más de pretemporada que un partido de Liga. Bueno, no he tenido esa sensación. Yo creo que ha sido un partido en el que, lógicamente, el cansancio de la temporada influye, la tensión de la competición, pero bueno, han habido idas y vueltas. Nosotros creo que hemos llevado casi siempre en el partido la iniciativa en cuanto a las ocasiones, en cuanto al resultado. Y el Celta es un equipo que, cuando ha ido perdiendo, ha tratado de buscar el empate, de tratar de remontar el partido. Y bueno, pues yo creo que es un partido con bastante intensidad, pensando también, como decías antes, en que tampoco había nada en juego realmente de objetivo, pero para nosotros es importante hoy dar una buena imagen, competir bien. Sabemos que el Celta es un equipo que venía en buena dinámica y bueno, creo que el equipo ha competido y nos ha faltado pues haber conseguido la victoria con las situaciones que hemos tenido en el partido. ¿Qué tal, Mister? Carlos Jiménez, Radio Nacional de España. Acabáis noveno, si no me equivoco. ¿Qué nota final le pones a la temporada? Bueno, no soy yo mucho de poner notas. Siempre dejo que sea una cosa que vosotros decidáis. Pero bueno, para nosotros, con las expectativas que teníamos al inicio de la temporada, con la dificultad que hemos vivido durante el mercado de verano, con lo que ha ido pasando durante la temporada, en la que por momentos, como el partido de hoy, teníamos fuera nuestros dos laterales izquierdos, que hemos tenido que irnos sobre la marcha dando posibilidades a jugadores muy jóvenes, al bagajero que es muy positivo en cuanto a la evolución, en cuanto al crecimiento del equipo. Bueno, pues tampoco es que tengamos, digamos, que estar súper, súper contentos, porque al final siempre queremos más, pero las sensaciones que el equipo salvo en este tramo final, con el desgaste también de la competición, de las cosas que habíamos hablado durante el inicio de la temporada, en cuanto a que teníamos una plantilla corta, en la que teníamos que tratar de todos estar metidos para poder sacar rendimiento al equipo, creo que tenemos que hacer un balance positivo y, sobre todo, pensar que esto es un... como reflexión, es un punto y seguido a lo que queremos, a lo que vamos a buscar y, bueno, buscar mejorar, como todos. Hola, míster, buenas tardes. Santi Peón para la cadena COPE. Quería preguntarle esa conversación que mantiene, dada la entrascendencia un poco del partido, ¿no? Esa conversación que mantiene con el colegiado al final, ¿por qué se acerca? ¿Me pareció un poco usted enfadado? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? No, son cosas que quedan dentro, que ahora está hablando con el cuarto árbitro, que había algunas situaciones discutibles, pero sin más. Yo creo que un poco también el momento del partido, de alguna acción en la que a lo mejor puedes reclamar tarjeta y el árbitro no te la da, pero sin más porque al final todas las situaciones son razonables. Yo puedo, a veces los entrenadores hablamos demasiado por la tensión que tenemos en el banquillo, pero se me ha hablado con él después del partido y lo ha entendido y ya está. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Adiós. Para la temporada que viene. Suerte. Adiós.